Yo en el 2009, cuando saqué mi primera firma de zapatos, que se llamaba By Marachos, yo empecé muy fuerte, incluso estando en una crisis, que estamos en este momento pasando el COVID, pero yo empecé justo en una situación tan difícil como esta, y empecé a hacer zapatos desde mil euros en adelante, y todo el mundo me decía, eso es una locura, no vas a vender, y empecé a presentar mis colecciones con las diplomáticas árabes, con la Casa Real, en fin, fue como toda una aventura de Ford, de cosas que no estaban en estos momentos en ninguna tienda, y donde habían piezas que realmente decían, wow, en Italia estuve en la feria de Milano, en Francia, en París, presentando mis colecciones, en hoteles privados, para clientes exclusivos, para que vean el tipo de producto y las calidades con las que trabajas, y así, a partir de ahí, me metí en todo este tinglado que me resulta difícil salir de nuevo. Y al final, cuando haces un producto que vas a diseñar para una persona, en este caso, para ti, que te gustan los zapatos, y me dices cuál es tu día a día, porque tienes un día de trabajo, lo primero que hago es pensar en tus necesidades a prioridad. Luego, segundo, los materiales, es muy importante para que tú tengas mejor confort. Y luego, lo que me va a transmitir una vez que diseño, que estoy dibujando, es qué personalidad tiene Bianca, qué seguridad tiene, es una mujer independiente, cómo es, y a partir de ahí, van haciendo todas las ideas. Es una pregunta muy, muy, muy importante, porque casi todo el mundo, a la hora de cuando me ven a trabajar, me dicen, Mara, es muy difícil, porque siendo tú, originalmente de Cuba, sin un apoyo económico, porque todos los negocios tienes que empezar, yo creo que lo más importante, Bianca, es creer en uno, creer en lo que haces, y sobre todo, mi motor hacia mis hijos, porque para mí son mis hijos, no solamente es un zapato, es que te guste tu trabajo. A mí me encanta mi trabajo, el cual yo estoy 24 horas, no, 25 horas, las que hagan falta, para hacer mi trabajo bien, y encima que sea valorado al final con el producto final, que es mi clienta, que me diga, Mara, estoy súper cómoda con el zapato, me siento sexy, me siento elegante, todo eso es mi competencia. La elaboración de los productos se hacen de forma artesanal, todo se hace con una fabricación en España. Mis productos empiezan desde el momento del diseño, hasta lo que es la producción totalmente artesana. Soy una marca pequeña, que lo que intentamos hacer, nuestra filosofía de trabajo, es hacer el zapato a medida de nuestros clientes. Yo tengo dos marcas en estos momentos, espero no tener más, por el momento. Vaimara, Vaimara Chuf, hace el zapato a medida, nació en el 2009, lo que es mi propia marca, que es un servicio que ofrezco directamente a diferentes países, a diferentes clientes, donde se realiza lo que es el zapato a medida. Esto no es producción masiva, son piezas como... No, no, no. Mi filosofía siempre es apoyar lo que es la moda sostenible, los materiales que utilizo, a pesar que son de alta calidad, siempre ambientado con el medio ambiente, y entonces todas esas cosas forman un complemento de exclusividad, de saber apreciar qué es lo que vas a darle a tu cliente. La diferencia de cada producto a la hora de diseñar, porque cuando estás diseñando estoy prácticamente jugando. Entonces, a mí lo que me gusta es ofrecerle a la clienta final, no un zapato nada más y ya está, sino darle un accesorio y que el zapato se pueda convertir en dos o en tres maneras de uso pagando el mismo precio. Los zapatos se pueden hacer desde mil euros en adelante, o mil dólares, dependiendo de qué... Justo te iba a preguntar, ¿el precio podrían conseguir tu cliente? Exacto. Dependiendo de lo que es el cambio, empiezan a partir desde mil dólares en adelante. ¿Por qué? Porque yo como diseñadora soy la que le toma la horma a la clienta, estudio qué es lo que quiere exactamente, qué diseño quiere, si quiere tacón, si no quiere tacón. Entonces, cada cosa siempre está todo estudiado y pensado solo para ella. Yo la ventaja que tengo de todo mi trabajo, con una trayectoria de más de 10 años trabajando como diseñadora y con mi firma, es que yo me baso y me inspiro en hacer cada producto del día a día de cada mujer cambia, es diferente. Entonces, trabajo con la Casa Real, hago colecciones para Europa, la gente contacta conmigo siempre con la forma más tradicional, a pesar que ahora mismo el mundo moderno es todo tecnología. Cuéntame, ¿cómo es eso? Porque yo te quiero llamar mañana. El boca a boca siempre funciona, por supuesto, porque al final tú estás utilizando un producto y cuando quedas con unas amigas, tienes una cena, lo que sea, ah, qué zapatos más bonitos, ay, qué cómodo, ah, pues, ¿dónde los compraste? Pues, por una cubana que es diseñadora, que fabrica en España, que se dedica a eso. Que viaja por todas partes. Y entonces, así, a partir de ahí empiezan a salir más clientas por mediaciones de otras clientas cuando haces un buen trabajo. Entonces, pero bueno, ahora mismo, a nivel internet, estamos en una página web, que tengo una página web online, donde se puede hacer compras, donde se mandan los productos a todas partes del mundo. No te olviden de decir, ¿cómo se llama la página web? www.marahai.es Ok, ¿y en Instagram? Y en Instagram lo pueden encontrar por marahai.es y también a través del Facebook. Bueno, me gustan todas, pero bueno. Esta marca nació en el 2017, esta marca es Marahai, mi nombre con la de mi partner, que se llama Jaime Romero, es un diseñador también español, con una carrera de más de 40 años de experiencia, que hemos hecho una función entre mi locura y su trabajo técnico para desarrollar piezas inspiradas en estos momentos. Estas piezas estarán en la Fashion Week, el día 20, con Andrés Aquino, un diseñador también de ropa, y donde presentamos nuestros bolsos en exclusiva en Nueva York. Exclusividad. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, estoy muy contenta por estar en Nueva York en estos momentos, en la Galería Salomón, en la zona de Tribeca, presentando mi colección en una galería preciosa, con mis piezas, una de las que cuando empecé desde el principio que me conocen, y luego también una parte de la que voy a presentar en Nueva York, la inspiración que tuve para febrero 2022, basado en donde estamos, en la Gran Manzana, he hecho unas mini, mini, mini bath, que son estas manzanas que ves acá, pensada y enfocada a lo que es Nueva York, en mi cabeza, yo tengo que buscar las cosas que me inspiran, pero llevarla a la realidad, que es el servicio que va a ofrecer lo que voy a diseñar, y qué vas a hacer, entonces tengo tres piezas ahí, que ya verás en la Fashion Week, cómo va saliendo todo, estaré con el productor Andrés Aquino, con su colección de ropa, en exclusivo, va a ser un evento bastante privado, donde vamos a tener de todo un poco, y ya sabes que estás invitada, por supuesto, y ahí van a ver muchas piezas, de verdad que estoy muy contenta con el trabajo y con la acogida en Nueva York. Gracias.